Bien, bien amigos, les agradezco mucho esta apertura que nos da el diario El Volcán para poder dirigirnos a todos ustedes. En esta ocasión lo hacemos en calidad de coordinador del capítulo sur de la Benemita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Tenemos novedades editoriales gracias al apoyo de la Fundación Un Bascular Alén que encabeza nuestro diligente amigo el doctor Guillermo Ramón Aguilar Peralta. Gracias a él pudimos como capítulo sur cristalizar el proyecto de cuatro pequeñas plaquetas, plaquetas que están inspiradas en celebrar el Bicentenario del Estado de Jalisco. Esas plaquetas que son cuatro corresponden igualmente a cuatro autores. Los autores son cronistas tanto de Sacualco de Torres, de Atoyac, de San Gabriel y por supuesto de Zapotlán y Grande. En el caso de Sacualco de Torres nos apoya Salvador Encarnación Jiménez, que aparte de ser un erudito investigador, pues ha destacado sobre todo dentro del ámbito de las letras. Es un personaje cuya narrativa pues es bastante encumbrada y celebrada en Jalisco y allí en las fronteras. Inclusive acaba de ser candidato al premio Jalisco en el ámbito de las letras, que desafortunadamente no logró, pero yo creo que es un logro importante el hecho de saber lo que es considerado para poder acceder al máximo galardón con que Jalisco celebra sus hombres y mujeres. Él nos comparte esta pequeña plaqueta, Crepúsculo de Olvido, Raúl Quintero. Raúl Quintero fue un poeta nacido en Tapalpa y realizó una serie de actividades muy interesantes durante la primera mitad del siglo XX y es un personaje que está rescatando justamente Salvador Encarnación porque es escasamente conocida su vida y su obra. Y para nosotros es importante que los temas que celebramos a Jalisco en su Bicentenario sean temas inéditos, propositivos, que realmente se sumen a estas voces de los diversos regiones que tenemos en Jalisco y que esas voces, una vez elevadas, también hablen de las novedades y de las partes que noblecen la historia de nuestro rico estado en muchas aristas. Enseguida tenemos este plaqueta del profesor José de Jesús Guzmán Mora, clonista de San Gabriel, quien nos habla también sobre un periodo muy importante en la historia de la educación ahí mismo en San Gabriel. Lo basa todo en documentos de primera mano, actas de ayuntamiento, periódicos de la época y sobre todo algunos testimoniales también edificatorios que quedan ahí mismo en San Gabriel. Y todo este material a él le sirvió para poder también realizar una reseña de cómo era la educación en esta población en el recientemente fundado estado de Jalisco y por allá en el siglo 19. Entonces es una aportación también muy interesante que nos hace el maestro Guzmán Mora. Este otro plaqueta corresponde al cronista de Atoyac, a Eduardo Ramírez Ruelas. Él nos habla sobre un personaje que se llamó don José María Contreras. Ese personaje es nativo justamente de la municipalidad de Atoyac y realizó una actividad muy interesante dentro del ámbito de poder salvaguardar los intereses también de su población y de Sayula, donde inclusive fue presidente municipal, por allá también en los en las penumbras del siglo 19 y principios del siglo 20. Entonces es un personaje que también ha sido pues como muchos olvidado lastimosamente y es importante repito destacar en esta celebración del bicentenario lo que Jalisco tiene en sus diversos rincones para que nosotros podamos celebrarlo. Finalmente tenemos esta aportación de su servidor que es una narrativa a propósito de cómo en base también a documentos de primera mano tratamos de darle una hilación de cómo era el Zapotlán de hace 200 años, cómo era la vida cotidiana, quiénes eran los protagonistas en la época, cómo se vivían usos y costumbres, en fin. Esta pequeña narración está inspirada justamente en documentos de primera mano que nos hablan con las diversas fuentes de cómo era la vida en Zapotlán hace 200 años. La invitación está hecha para que quienes así lo deseen nos puedan apoyar con su presencia o bien se conecten vía a Facebook si no mal recuerdo este próximo martes 17 de octubre en Guadalajara en la casa sede de la Benemérita Sociedad llevaremos a cabo la presentación de la colección de las cuatro plaquetas Bicentenario de Jalisco en punto de las 8 de la noche y posteriormente a partir del mes de febrero del próximo año 2024 se estarán presentando de manera individual tanto en los municipios de Tapalpa, Atoyac, San Gabriel y por supuesto Zapotlán de Grande. Así que repito la invitación está abierta para que se acerquen y se asomen a través de la lectura de estas plaquetas a cuáles son las condicionantes que también ennoblecen a Jalisco desde este rincón geográfico llamado sur de Jalisco. Agradezco a Diario del Volcán esta apertura que nos dan para poder compartir con todos ustedes estas novedades editoriales del capítulo sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco.